Con el establecimiento de una reciente sucursal llamada AgriBMA, la Zona Especial de Desarrollo Mariel tiene una nueva inversión de capital vietnamita para fabricar y comercializar alimento animal, materias primas y tecnologías asociadas a la actividad agropecuaria. La representante en Cuba, Debbie Mariel, avizora un futuro próspero para el único concesionario de la zona. Hemos estado trabajando no solamente en la construcción y ejecución de la infraestructura, sino también en la promoción de varias empresas de diferentes países, especialmente en los países Vietnam, China y otros países asiáticos. Hasta el día de hoy contamos con cinco usuarios, o sea, cinco inversionistas que hemos logrado atraer con un monto de inversión elevado más de 70 millones de dólares. De ellos contamos con dos inversiones vietnamitas especializadas en producción de pienso, alimento para el consumo animal y de fertilizantes. Con más de 20 años de experiencia en la comercialización con el mercado cubano, el grupo vietnamita Taibin destaca como pionero en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Sus inversiones productivas en el enclave continúan creciendo en este 2024. A sus tres fábricas en operaciones, la de pañales desechables, almohadillas sanitarias y toallitas húmedas, la de detergente y el parque solar fotovoltaico de 20 megawatts en Guajaibón, se adicionan otros proyectos ya aprobados próximos a ejecutarse. De los nuevos proyectos podemos contar, primero es una empresa de comunicación, que nosotros ya presentamos la solicitud y estamos esperando la licencia para empezar a funcionar. También hemos presentado información a la oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Dos nuevos proyectos, el primero consiste en la fábrica para producir sopa instantánea de fideo y la segunda para el negocio de arrendamiento de almacenes y otros servicios logísticos. A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, el presidente del grupo Taibin Investment Trading Corporation apuesta por que Cuba se convierta en su principal mercado en el Caribe. Y tengo fe en que con el amor fraternal entre ambos pueblos, el secretario general y presidente de nuestro país brindará apoyo práctico a nuestros hermanos cubanos. Los vínculos económicos que unen a Cuba y Vietnam tienen más allá de su carácter estratégico un sentimiento único, afirman empresarios. Por la confianza que nos han depositado tanto el gobierno de Cuba como el directamente general ejército Raúl Castro, cuando firmó en decreto 340 que nos aprobó como concesionario único de la Zona Especial de Desarrollo, debemos cumplir y hacer cumplir con la misión de crear y de apoyar para que la comunidad empresarial vietnamita pueda, junto con Cuba, sobrepasar las dificultades que actualmente se encuentran en el país, que sabemos que todavía hay que hacer mucho esfuerzo, pero para eso aquí estamos. El vicepresidente del Parlamento vietnamita, Nguyen Duk Hai, quien visitó el enclave económico esta semana al frente de una delegación de su país, valoró altamente los resultados y esfuerzo de los empresarios vietnamitas y de la Oficina de la Zona Especial para incrementar los negocios. En nombre del Parlamento, reiteró su disposición de fortalecer esas alianzas que definen hoy la voluntad del gobierno y partido vietnamitas de afianzar aún más la cooperación permanente y los vínculos bilaterales en todas las esferas. Marisela Recasens, Canal Cubano.